Nos acompañan ya en nuestra mesa de debate político los portavoces de los distintos grupos en el Parlamento de La Rioja. Hablaremos hoy de la actividad parlamentaria que nos aguarda hasta el final del periodo de sesiones con el debate sobre el estado de la región incluido. Pediremos la opinión de los portavoces sobre la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario de la denominación de origen protegida Viñedos de Álava y dedicaremos también la primera parte del debate a la ley del aborto, de nuevo con polémica como suele ser habitual en este asunto. Ayer el Consejo de Ministros daba al visto bueno a la norma propuesta por la ministra Irene Montero, un decreto ley que en palabras de la ministra garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y contribuye a dejar atrás estigmas que existen sobre la sexualidad femenina. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política y por tanto estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor. Un proyecto de ley que tiene por objeto revertir algunos de los retrocesos que después otros gobiernos protagonizaron y que tuvieron el rechazo de una inmensa mayoría de mujeres. Con la reforma de la ley del aborto las mujeres de 16 y 17 años podrán interrumpir un embarazo en las 14 primeras semanas de gestación sin autorización de los padres. El derecho de la mujer pues es algo que nos ha faltado siempre y pues que las muchachas que viven esa experiencia que es terrorífica pues no hay más que pues que puedan abortar sin preguntarse a los padres. Me parece estupendo porque me parece que tenemos que poder decidir sobre nuestro propio cuerpo y yo pienso que sí que tienen que tener consentimiento de los padres por lo menos para poder hablar el tema y saber entre todos saber lo que es mejor. Además recoge una norma pionera en la Unión Europea que reconoce las bajas laborales para aquellas mujeres que sufren importantes dolores menstruales y permisos preparto a partir de la semana 39 que serán todas ellas asumidas por la seguridad social. Hay personas que lo pasan muy mal entonces yo creo que es algo necesario. Yo tengo muchas amigas que hay días que no se pueden ni levantar de la cama, tienen muchas náuseas, vómitos y hay veces que no te puedes levantar de la cama, que tienes que estar en casa. Otra novedad es la gratuidad de la píldora del día después y la obligación de dar educación sexual en todas las etapas educativas. Lo que no ha conseguido la ministra Montero es que los permisos preparto se den en la semana 36 ni tampoco la eliminación del IVA de los productos de higiene femenina como compresas y tampones, la denominada tasa rosa. Debería ser gratis y además si no se puede permitir por lo menos bajar el precio lo máximo que se pueda. Tampoco que las parejas puedan recurrir a la gestación subrogada que siguen negociándose con justicia. Antes de su entrada en vigor el texto deberá pasar por el Consejo General de Poder Judicial, el Consejo de Estado para volver de nuevo al Consejo de Ministros y ser finalmente aprobado en el Congreso y el Senado, con lo que la nueva ley no verá la luz hasta el año 2023. Bien, pues tenemos por delante 35 minutos para hablar de este asunto y de los que hemos comentado antes de este informe de nuestra compañera con los cuatro portavoces parlamentarios. Jesús Ángel Garrido, Partido Popular, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Pablo Baena, buenas noches, Grupo Ciudadanos. Muy buenas noches. Enar Moreno, gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Grupo Mixta Izquierda Unida y muchas gracias también por venir. Sara Orradre, viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Encantada, buenas noches. Bueno, como decíamos, el tema del aborto siempre suele ser polémico y volvemos a polemizar sobre posiblemente el mismo término que hace ya unos años, el de el consentimiento de los padres. Vamos a empezar por Enar Moreno. ¿Por qué sin consentimiento de los padres a los 16? Bueno, no es que sea sin consentimiento, no es obligatorio, evidentemente. Sin necesidad de los sentimientos. Yo creo que a partir de los 16 años es ya una edad para que la mujer, con independencia de la opinión moral, que no nos olvidemos que afecta determinantemente de los padres, pueda tomar sus propias decisiones. Estamos hablando del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y, por tanto, creo que es un derecho que ya con 16 años tiene la madurez suficiente para ejercitarlo y que, desde luego, pues en muchísimas ocasiones, y estoy segura de que la mayoría de las adolescentes, de las jóvenes de 16 y de 17 años, pues lo hablarán con sus padres y tomarán la... Vamos, y una vez tomada la decisión, lo comunicarán o le informarán. Pero hay casos en los que la división ideológica entre padres e hijas es abismal y, por tanto, quién tiene que tener la última palabra y, por tanto, la decisión no es otra que la mujer, ¿no?, incluido aquellas mujeres que no lleguen a los 18 años. Pasamos la palabra, señor Garrido, por parte del Grupo Parlamentario Popular. Sí, vamos, yo creo que difícilmente se le puede explicar a unos padres que su hija puede tomar una decisión de esas características y no puedan estar acompañándola. Yo creo que es algo difícilmente comprensible y, por eso, nosotros estamos en contra de ese planteamiento. Pero lo que sí que quiero poner de manifiesto es la asimetría... No es que no puedan, ¿eh? La asimetría que existe por parte de las posturas de, en este caso, de Moreno, pero, en fin, que son extensibles al resto de formaciones políticas o de la izquierda radical, ¿no? Por ejemplo, no se le autoriza... De la izquierda... No se le autoriza a una menor de edad a entrar a una sala de juego, porque se supone que no tiene la madura suficiente, pero, sin embargo, sí que se le permite tomar en solitario este tipo de decisiones. O se es madura o no se es madura, pero yo creo que ahí lo que sí que pone de manifiesto es una clara disrupción en el argumentario que ofrecen las formaciones políticas de la izquierda. Pero sí quiero poner de manifiesto una cosa, ¿eh? Para no confundir... Brevemente, para acabar esta primera... Para no confundir a los telespectadores. Lo que estamos hablando es de un anteproyecto de ley. O sea, el gobierno lo que ha aprobado es un anteproyecto de ley que luego tendrá que ser transformado en un proyecto de ley que luego deberá ser aprobado con rango de ley. Es decir, que lo que queda muchísimo trecho, muchísimo trecho, a ver cómo acaba la redacción, porque, sin ir más lejos, estamos viendo los vaivenes que hay dentro del gobierno y dentro del conjunto de instituciones del Estado con otras leyes, con no vidas, por la señora Montero. Ya está. Toma de turno de palabra suficiente. Señor Baena. Bueno, yo creo que el sistema de aborto que tenemos en nuestro país es plenamente constitucional y, además, está en línea general y aceptado por nuestra sociedad, que no está generando grandes problemas ni grandes debates. Entonces, y claro, a mí yo sí tengo que decir que a mí me genera, cuando menos, muchas dudas, muchas dudas, que una menor de edad pueda tomar este tipo de decisiones sin el consentimiento expreso de sus padres. A mí me genera muchas dudas y lo tengo que decir porque es así. Claro, escuchando la primera intervención de la señora Moreno, que lo ha descrito dentro de un contexto de la posibilidad, de una visión ideológica distinta entre padres e hijos, es que parece que hay quien lo lleva todo, todo, todo a la ideología. Hombre, a mí sí me genera, y lo tengo que decir que me genera muchas, muchas dudas, que una persona que, por ejemplo, no puede trabajar por la noche pueda realizar un aborto, o sea, el consentimiento expreso de sus tutores legales o de sus padres. A mí me genera dudas que una persona que no puede conducir o que no puede ir a la cárcel pueda tomar esta decisión sin el consentimiento de sus tutores legales o de sus padres. Y ahí lo dejo porque... ¿Seguirán debatiendo sobre el asunto como fijación de posición? ¿Es suficiente también, señora Radre? Sí, pues yo creo que esta ley profundiza en los derechos sexuales y de reproducción de las mujeres, y creo que eso es lo fundamental. Yo, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no puedo más que orgullecerme de que se vayan dando pasos en este sentido y revirtiendo algunas de las medidas que se habían venido haciendo en los últimos años y que vienen un poco a retrotraernos a épocas pasadas. Yo quiero recordar que en 1985 el Partido Socialista despenalizó el aborto, que en 2006 se legisló la ley de plazos y que en el 2022 se ha legislado también dentro del Código Penal una modificación para, digamos, constreñir o de alguna manera evitar ese acoso que sufrían las personas que libremente, las mujeres que libremente decidían abortar ante las clínicas de aborto voluntario. Cuando acudían allí, recordamos, pues había... sufrían acoso y coacción por parte de determinadas personas. Yo creo, como ha dicho la señora Moreno, que esto viene a avanzar un poco más en este proceso, el hecho de que genere dudas, yo lo puedo entender también, porque es una cuestión, evidentemente, no nos podemos abstraer de que es una cuestión, evidentemente, con muchísimas connotaciones morales, emocionales, etcétera, pero bueno, yo entiendo que lo que viene a garantizarse en este caso, como bien ha dicho la señora Moreno, son algunos casos que, por mucho que pueda parecer, no son ni mucho menos mayoritarios, pero sí que existen. Los de aquellas jóvenes de 16 años, de 17 años, que por la razón que sean, no pueden comunicar con sus padres en una determinada circunstancia que afecta exclusivamente a su salud sexual y al futuro, a su futuro en general. Posición creo que suficientemente fijada, señora Radre, para abrir el debate. También creo que, quiero dejar claro, que existe la suficiente garantía jurídica en todos los casos, pero creo que lo que viene a garantizar es, sobre todo, la supervisión en aquellos casos, quizá minoritarios, lo digo porque no se puede generalizar, ¿no?, en una determinada circunstancia. La mayor parte de las jóvenes de 16 o 17 años que tengan la necesidad, hace un momento dado, de abortar, quiero entender que se lo van a comunicar a sus padres. Pero, si no lo pueden hacer, es mejor que puedan hacer. Creo que está consumiendo hasta su primer turno de intervención, después de fijación de posiciones, señora Radre. por alusiones directas. Sí, bueno, yo sí que, bueno, yo creo que hay cosas que son manipulaciones, la verdad. Quiero decir, es decir, ningún padre va a entender que no puedan acompañar a su hijo. No es que la mayoría de los padres acompañan a sus hijas en esos momentos. Pero también es evidente que, bueno, pues que la ley del menor reconoce a los menores una serie de derechos en general acordes a su madurez intelectual y a su capacidad de decidir a efectos de divorcio, efectos de múltiples cuestiones. ¿Cómo no? Vamos a valorar también esa posibilidad en el ámbito de las mujeres con 16 y 17 años que han tenido relaciones sexuales. Vamos a ser serios. Que la no decisión de ese ámbito puede acarrear que acaben embarazadas. O sea, aquí no estamos hablando de que, bueno, es que si no toman la decisión no pasa nada. No. No tomar una decisión es tomar una decisión. Y la decisión última, desde luego, la tiene que tomar la mujer. Y yo sí que soy madre y sí que soy madre de una mujer de 17 años y estoy segura de que si se diera esa circunstancia vendría a hablar con sus padres, con su madre y con su padre. Ahora bien, si por las razones que sea no se atreve, no quiere comunicarlo, no lo dice, creo que es que tiene que ser capaz de tomar la decisión porque la no toma de decisión es una toma de decisión también que puede acabar con todo su futuro y tener unas consecuencias desde luego inesperadas. Y por último, no solo hablemos de la norma de lo que afecta a los menores de 16 y 17 años. Hay múltiples cuestiones en esta ley que ahondan y profundizan en esos derechos de la mujer y efectivamente también queda camino por recorrer. Pero yo creo que la baja menstrual o la baja por interrupción voluntaria del embarazo, voluntaria o no, del embarazo por pérdida de un embarazo también y como no, esa baja preparto que garantiza que las mujeres a los 39 semanas pueden dejar de trabajar con una retribución al 100% de su alario es fundamental también. Señor Garrido, una réplica, pero yo creo que al principio en la primera intervención de ambos, por lo que yo creo que la señora Moreno iba a hacer la réplica, ha comentado lo del acompañamiento, como que el acompañamiento no está prohibido, sino... Bueno, a ver, yo creo que primero para usted la decisión que la tiene que tener la menor o los padres a ser igualmente. Para ser rigurosos lo que habrá que ver es primero esperar al texto redactado, porque hasta ahora no tenemos ni texto redactado, simplemente tenemos una declaración de intenciones de la señora Montero que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Primer punto. Segundo punto, lo que tenemos es en la actualidad dentro de esa declaración de intenciones un presupuesto. ¿Cuál es ese presupuesto? Pues que las familias, los padres en determinados supuestos se convierten en una suerte de enemigos, vamos a decirlo así. Y yo creo que eso no forma parte de la realidad. Yo creo que eso no forma parte de la realidad. Y creo, y así lo tengo que decir expresamente, que en determinados supuestos por parte de la izquierda, y tengo que decir, la izquierda radical quieren presentar cuestiones que no corresponden a la inmensa mayoría como algo general. y que por lo tanto es algo que se deba combatir. Yo creo, sinceramente, yo creo, sinceramente, que los que más quieren a sus hijos son los padres. Y los padres son los que van a romper siempre y en todo momento a sus hijos porque hay una relación natural, natural, y que eso, los poderes públicos tenemos que proteger y amparar. En cualquier caso, en cualquier... Sí, 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 en cualquier caso. No, no, déjeme, déjeme... No, no, porque aquí lo que pasa, antes se hablaba de asimetría y ahora se lo vuelvo a repetir. Usted, hay determinados derechos que a usted le gustan más y por lo tanto usted los potencia y los protege más. Sin embargo, hay otros derechos que a usted, por el motivo que sea, le gustan menos y por lo tanto a esos intenta reprimirlos o por lo menos reducirlos a la mínima expresión. Si quiere, hablamos del derecho de objeción de conciencia, por ejemplo. A usted no le gusta y por lo tanto lo que intenta es reprimirlo todo lo que quiera. Oiga, si quiere también hablamos de la necesidad de que la propia ley existente en la actualidad de Ambigor prevé al menos un periodo mínimo de reflexión. Si lo prevé es porque se entiende que ya no voy a hablar en términos morales, en términos antropológicos, meramente antropológicos, no es una decisión fácil, es una decisión que requiere una cierta meditación y por eso el actual texto normativo lo pone en manifiesto. De otra cosa, nunca se ha tenido que se meter un aborto. Pero déjeme terminar. No, no, es que hay cosas que se concluyen. Sí, concluyo. Que un asunto como este requiere de un amplio consenso social a la hora de abordar su legislación. Y aquí lo que ha pasado, lo decía la señora Radre, año 85, ley de supuestos, unilateralmente fue modificada por el señor Zapatero en el año 2010, no en el 6, en el año 2010. Esa ley, y en el 5 de ustedes la vuelven a modificar. El tribunal constitucional guarde algo para la simple intervención. Ya, pero es que hace monólogos, señor Garrido, por favor. Parece razonable esperar la sentencia del tribunal constitucional para saber cuáles son las reglas del juego. Y en cualquier caso, máximo consenso a la hora de abordar algo tan sensible como esto. Se está muy bien argumentado su posición, señor Garrido, por la parte que le toca. Pero dejemos juego a los demás intervinientes de la mesa, señor Baena. Sí, a ver, yo antes mi primera intervención he empezado explicando que el sistema que tenemos actualmente es un sistema que en líneas generales está ampliamente aceptado por la sociedad. En este momento, una menor de edad de 16 o 17 años puede abortar. No perdamos el foco porque puede abortar con el consentimiento de su tutor legal o de sus padres. Yo no la interrumpido. Señora Moreno, que es que yo no la he interrumpido a usted, por favor, se lo pido. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento. Lo que está planteando en cuanto a esto, este anteproyecto de ley, efectivamente, estas declaraciones en definitiva que ha hecho una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso una ministra de Podemos, es que las menores de edad de 16 y 17 años puedan ejercer ese aborto sin el consentimiento de sus padres. Y aquí, las representantes de Izquierda Unida y del Partido Socialista nos están explicando que, claro, es que puede haber algún caso, casos muy puntuales, un caso muy concreto. Pues a mí, yo tengo que decirlo, a mí esto me genera serias dudas que una menor de edad, lo he dicho antes, que no puede conducir, que no puede trabajar por la noche, que no puede hacer horas extras, estos son simplemente algunos de los ejemplos, que no puede ir a la cárcel, efectivamente, que no puede consumir ciertas bebidas, señora Moreno, o que no puede jugar en el bingo, o que no puede votar, que no puede ejercer su derecho democrático porque todavía no es mayor de edad, vaya a tener la madurez, vaya a tener la capacidad de tomar esta decisión tan trascendente para su propia vida sin el consentimiento de sus progenitores, de sus tutores legales. A mí esto me genera unas dudas muy importantes y estoy seguro de que... La decisión del padre la va a ser la hija la que durante 20, 30, 40, 50 años la pechuga con ella. Pero vamos a ver, es que también... No tener carnet de conducir de los 16 a los 18 se subsaga en 24 meses. Efectivamente, eso es totalmente cierto, pero estamos... Yo estoy poniendo al menos estos ejemplos para entender que en nuestro contexto hay para una serie de cuestiones que se tiene madurez y otras pues que hay que reflexionar sobre todo yo. A mí me genera muchas dudas, como me genera muchas dudas también la ley que se aprobó recientemente en el Parlamento de La Rioja con los votos a favor de Izquierda Unida y de Podemos en la que se permite que un niño o una niña menor de edad de 16 o 17 años se le estirpen los órganos genitales. Esto se puede hacer ahora mismo en La Rioja sin el consentimiento de sus padres que por cierto es una decisión también irreversible. Pues a mí eso me genera también grandísimas dudas hablando de menores de edad. Señora, ahora de su turno... Sí, le genera dudas, pero no... O sea, le genera dudas. Le genera dudas lógicas porque es un tema complejo, pero tampoco se declara usted ni a favor ni en contra. O sea, yo lo digo por eso. Es una posición la del señor Baena que me llama enormemente la atención porque así como el señor Garrido sí que parece estar enormemente en contra con el hecho de que menores de 16 a 18 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres por una serie de razones que él ha argumentado pues al señor Baena le genera dudas. Hombre, lógicamente a todos... Lo que quiero es que la sociedad en su conjunto pueda manifestarse al respecto. No solamente una ministra de Podemos, señora... No, pero mire, no, no, no. No, que no, que no es una ministra de Podemos. Si vamos a estar imponiendo ideología en todo es que ya vale de imponer en todo ideología. No, 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 es que no es una ministra de Podemos porque es verdad, me he equivocado antes, antes del año 2006 como la ley de supuestos efectivamente fue el año... perdón, 2010, pero que es que fueron unos años, los años de gobierno de José Luis Rodríguez, Zapatero y Viviana que promulgaron digamos una ley en torno a la reproducción sexual y los derechos sexuales de las mujeres que generó, por otra parte, muchísima aceptación social y política. Por eso yo me he retrotraído a ese momento. Bueno, evidentemente que genere dudas es evidente, es que eso todos lo compartimos. Pero como usted decía, no, puede porque hablan los sectores de la izquierda de ciertos casos muy puntuales que no son tan puntuales ni son tan ciertos casos. Hay circunstancias muy excepcionales, vamos a llamarlo así, en las que evidentemente una joven de 16, 17, 18 años no quiere, no puede, no tiene la posibilidad de dar ni siquiera el más mínimo indicio de su situación a sus progenitores y eso está ocurriendo. Por lo tanto, tiene que existir la garantía también para esas jóvenes porque se legisla para las mayorías, claro que se legisla para las mayorías, pero también para una minoría de casos porque hay que garantizarles a todos los mismos derechos. Por lo tanto, quiero decir eso. Ha hablado el señor Garrido del tema de la objeción de conciencia, recriminando a la señora Moreno que está a favor de unas cosas y en contra de otras. Mire, si algo tiene esta ley que yo comparto plenamente es precisamente la regulación que hace y ojalá fuera más restrictiva en torno a la objeción de conciencia. Esta ley va a impedir que personas que no quieren practicar la objeción de conciencia en la sanidad pública la practiquen en la privada porque lo que no es normal, señor Garrido, es que yo quiera practicar un aborto voluntariamente en el San Pedro y me encuentre con un señor que me dice que no me lo hace por objeción de conciencia y me manden a Navarra y ese mismo señor me lo encuentre en una clínica privada de Navarra y me lo practique porque ahí la objeción de conciencia no cuenta. Eso ocurre. Oiga, eso ocurre, eso ocurre y eso esta ley lo va a impedir y eso es un paso más para garantizar que las personas que decidan, las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo en La Rioja en este caso puedan hacerlo efectivamente en La Rioja porque sí que es cierto que en La Rioja está garantizada, claro que sí, la interrupción del embarazo voluntaria, sí, te lo garantizan en La Rioja pero a lo mejor tienes que irte a otro sitio y ese es el problema que se plantea desde, no es que estemos ni a favor ni en contra señor Garrido, estamos a favor de la objeción de conciencia pero oiga, con un poquito de coherencia y esto lo puede entender cualquiera que nos escuche ahora mismo. Hemos tenido dos intervenciones por portavoz, una última breve, usted hacía referencia hace un momento al principio, tiene un recorrido largo todavía esto, no ha hecho más que empezar, ¿qué reconduciría y qué posibilidades tiene? Me pide usted aquí una labor uno a la boca casi usted reconduciría a todos posiblemente no, yo lo que quería decir era una cuestión siempre que el gobierno Sánchez tiene un follón saca como el calamar algo polémico para enzarzarnos la prueba es este debate y la prueba es este debate no, 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 estábamos hablando de crisis económica estábamos hablando de problemas con Esquerra como consecuencia de las escuchas de Pegasus y de repente qué casualidad que soltamos a la ministra Montero para soltar esto segunda reflexión segunda reflexión si quiere volvemos a hablar de Mónica Oltra segunda reflexión la periodidad la periodidad la periodidad señora Moreno por favor yo creo yo creo que es importante poner de manifiesto cuáles son las auténticas prioridades vamos a ver voy a leer tres titulares de la prensa regional la Rioja encadena 22 meses con descensos en sus cifras de natalidad segundo la Rioja la comunidad donde más caen los nacimientos en el año 2021 tercero la Rioja acelera su envejecimiento hay un 33% más de mayores que en el año 2000 que tiene que ver eso con el aborto yo estoy hablando de prioridades yo estoy hablando de prioridades yo estoy hablando de prioridades y yo lo que tengo lo que tengo que poner de manifiesto es que lo que en la Rioja tenemos es un problema estrictamente poblacional y de hecho tiene ese nombre reto poblacional y lo que realmente deberíamos dedicar nuestros esfuerzos en positivo es a poder poner remedio a estos datos que en sí mismos ponen de manifiesto un peligro en la propia asistencia de la comunidad esto es así bien 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 pero esa sería esa sería la prioridad esa debía ser una prioridad no será porque no lo hayamos dicho veces porque lo hemos dicho muchas veces señor Garrido lo hemos sí sí se ha ofrecido y se ha hablado ¿qué consiste el pacto por la natalidad señor Garrido? por favor los derechos de las mujeres explíquemelo pregúntele usted a la señora Andreu porque todavía no me ha respondido y si quiere referirse no no pues si quiere por ejemplo puede tomar nota del ejemplo de madre puede tomar nota del ejemplo de Madrid y de las medidas casi mejor que no vamos a tomar nota y deje terminar en cualquier caso yo quiero poner de manifiesto estas dos consideraciones la primera cortina de humo segundo medidas en positivos para favorecer la natalidad aunque la doblada señor Arradre luego usted y cierra el turno ya el señor Garrido no vamos a ver no hemos mezclado todo porque el señor Garrido estábamos hablando del aborto y de repente viene a decir que no hay natalidad hombre pues mire ¿qué tendrá que ver eso con el aborto? cuando está demostrado además que conforme más se amplían los derechos de las mujeres en este sentido en todo lo que tiene que ver con su salud reproductiva y sus derechos reproductivos se disminuye se disminuye se disminuye los abortos no tiene nada que ver usted viene hablando ahora de que es que nacen pocos hijos y ustedes han propuesto es verdad nos lo va a recordar 20 veces un pacto por la natalidad que consiste exactamente en qué ¿en qué consiste su pacto por la natalidad? en tener hijos obviamente claro pero es que tienen que dar una serie de circunstancias y como ha dicho la señora Moreno que comentaba aquí a mi lado hombre pues si eso consiste en reducir los derechos de las mujeres es decir si ustedes van a impiar la natalidad a costo de reducir los derechos de las mujeres su pacto por la natalidad no nos vale para nada por lo tanto ¿en qué consiste su pacto por la natalidad? porque todavía no lo conozco bueno pues para otro día hablaremos del pacto por la natalidad que no es de lo que estamos hablando en este momento señora Moreno lo que es simplista es pretender convertirnos a las mujeres en contenedores de bebés como alternativa al pacto de la natalidad mire estamos hablando de derechos de las mujeres usted estará de acuerdo o en desacuerdo pero decir que nos debemos aumentar la natalidad las mujeres que es lo que queda claramente entredicho en sus palabras me parece una solemne barbaridad cosa que ya no me cosa que ya no me extraña nada porque desde luego la falta de respeto y la desvergüenza que tienen ustedes hacia una mujer que es ministra de este país como es la señora Montero a la que la sacan aquí como si fuera un mono de feria según ustedes cuando les parece oportuno el uno y cuando el otro una señora ministra de Podemos no le he oído nunca hablar de ministros del partido socialista mire es que estos tonos de desprecio de desprecio con los que hablan o de tener que escuchar y de tener que escuchar bueno no puedo yo tengo que centrar el debate pero tengo que escuchar determinadas afirmaciones que me parecen fuera de toda lógica sigo y sigo y tener que escuchar por parte de unos señores que no desde luego nunca van a tener que tomar la decisión de abortar o no que necesitamos como si fuéramos menores de edad las mujeres tres días de reflexión que no creo que tengan ustedes para la vasectomía que también puede ser una cosa que va contra la naturaleza digo por ejemplo ya que ustedes no les ha hecho nunca tener que meditar tres días para tomar la decisión mire usted lo único que cambia esta ley lo único que cambia esta ley es eliminar como obligatorio ese periodo de reflexión porque hay mujeres que acuden a abortar cuando ya han tomado la decisión libremente y no hay nadie que deba obligarles a posponerlo por tres días cuando estamos hablando de que cada que posponer cualquier cuestión puede tener efecto sobre la salud de las mujeres pero poco hablan ustedes del resto de mujeres que eso sí impulsaría el pacto por la natalidad que es por ejemplo ese derecho de baja para las mujeres preparto y otra serie de cuestiones que sí que vienen contempladas en la ley pero ustedes vienen aquí a dar lecciones de lo que nunca de lo que saben no interrumpa ya porque es que si no vamos a entrar a favor del señor Escribá las que están las que están las que están un segundo y vaya acabándose un amor en el proyecto tiene la misma legitimidad y validez que cualquier otro anteproyecto que sale al gobierno entiendo entiendo que cada vez que hemos hablado aquí de anteproyectos que acabemos no es que aquí me quieren hacer caso por allí si me quiere hacer usted caso me quiere hacer usted caso simplemente gracias señor señor Baena a su turno muchas gracias Oscar vamos a ver es que yo después de escuchar este alegato encendido de la señora de la señora Moreno que ya de entrada le pido disculpas por llamarle señora porque parece que ahora llamar a una ministra señora ministra resulta que faltará el respeto que resulta que es el yo no la he interrumpido señora Moreno que tiene una obsesión por interrumpirme continuamente pues respete en cualquier caso en cualquier caso en su turno de intervención que diga lo que quiera claro en cualquier caso eso no lo admitiré no es un insulto propiamente dicho no propiamente dicho una referencia ministra yo a ver yo puedo yo puedo entender señora Moreno que para usted sea un insulto que yo diga que la ministra de Podemos es de Podemos cuando su excompañera de grupo de grupo mixto con la que se presentó usted en las elecciones ha sido reprobada por el parlamento de La Rioja puedo entender que para usted decir que una persona es de Podemos es un insulto pero en este caso es descriptivo porque es una ministra de Podemos y Sara si me permite utilizar mi turno yo lo utilizaré si me lo permite se estaba hablando de natalidad se estaba hablando de la necesidad de aumentar la natalidad y yo estoy de acuerdo en todo ello creo que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es uno de los problemas que tiene la comunidad autónoma el continente europeo en su conjunto tiene un problema de natalidad nos estamos envejeciendo como sociedad y ahí creo que es importantísimo que dejemos de hacer argumentos argumentos populistas hablando de que si contenedores de hijos o lo que sea y empecemos a poner el foco donde hace falta que es en fomentar medidas de conciliación laboral para las mujeres y para los hombres que sean padres también ayudas ayudar a las familias que quieran tener más hijos porque ahora mismo hay muchos jóvenes en la Rioja muchas parejas jóvenes que les gustaría ser padres que les gustaría tener hijos y no pueden hacerlos entre otras cuestiones porque tienen una situación de precariedad laboral no pueden acceder a la compra de una vivienda hay que dar a esas parejas jóvenes hay que darles estabilidad en su vida y hay que ayudarles y entonces construyendo ese proyecto de vida y ese proyecto de pareja y ese proyecto de futuro ellos mismos serán los que decidirán libremente fomentar la natalidad en su familia pero hay que ponerles ayudas también para ponerles la facilidad para que ellos en libertad decidan hacer lo que muchos de ellos quieren que precisamente ser padres y dejemos ya la demagogia y las historietas que he escuchado que desde luego creo de verdad a mí me ha parecido muy decepcionante escuchar a la señora Moreno sus argumentos a mí usted me decepciona cada vez que habla sobre todo de temas de mujeres acabamos el tema del aborto por hoy volveremos a hablar porque como ha dicho el señor Garrido queda mucho recorrido a este anteproyecto de ley nos quedan 8 minutos ha dicho que era una declaración de intenciones bueno pues veremos si si claro vamos a ver qué recorrido tiene nos quedan solamente 8 minutos para debatir sobre otros temas nos ha agotado mucho tiempo en este acalorado y encendido debate pero esta tarde hemos conocido que ha llegado a Bruselas la solicitud de la inscripción al registro comunitario de denominaciones de origen de viñedos de Alaba ¿qué supone esto señora señora de Radre en qué situación nos encontramos porque de alguna manera el gobierno vasco ya podría poner de manera transitoria activar de manera transitoria el uso de esta denominación si bueno pues supone un paso más en este trámite que sabíamos que se iba a producir es decir en un momento en que esta solicitud llega al gobierno de España el gobierno de España tiene la obligación de transmitirla a Bruselas para que se continúe allí la tramitación el gobierno de España en este sentido lo único que puede hacer en relación con esta solicitud es trasladar algún tipo de incidencia técnica en relación con la misma en fin lo que viene siendo pues algún asunto puramente técnico en relación con los informes alguna objeción de carácter técnico pero en sí el fondo del asunto es decir lo que pretende en este caso quienes promueven esta nueva denominación viñedos de Alaba pues el fondo del asunto que es la generación de salón de marca puede ser día adelante es una tramitación que el gobierno de España tiene la obligación de trasladar lo digo porque puede existir ya ha existido la vamos a decirlo así la intención de hacer ver que el gobierno de España lo traslada bueno el gobierno de España tiene que hacerlo si bien es cierto que el gobierno de España antes de eso lo ha manifestado claramente al igual que el gobierno de La Rioja que no es partidario de que se genere otra denominación que no supone la suma de ningún valor añadido de ningún tipo a un producto que en el caso de la denominación de origen Rioja ya tiene el suficiente reconocimiento y el suficiente asentamiento de carácter económico social etcétera como para bueno pues desenvolverse como ha venido haciendo hasta ahora a través además del consejo regulador que es quien lo definitivamente lo determina lo gestiona etcétera el gobierno en este caso de La Rioja lo que ha hecho desde el primer momento ha sido manifestarse en contra de esta nueva denominación la de Viñedos de Álava y manifestarlo públicamente y también se ha reunido con el consejo regulador para abordar este asunto en este mismo sentido también ha accedido a las peticiones que ha hecho el consejo regulador de no injerencias políticas en este tema que en definitiva nos queda poco tiempo se va a ahorrar requiere el consejo regulador lo que quiero decir ya por terminar es que hasta lo que llevamos vivido de este trámite el gobierno de La Rioja por mucho que este señor ya ha agarrido enervándose ha hecho todo lo que tiene que hacer que es manifestarse en contra de esta nueva denominación estar del lado del consejo regulador que en definitiva es quien gestiona todos los intereses de la denominación de origen Rioja y dejar hacer el consejo regulador presentó sus recursos correspondientes a esta nueva denominación y concluyo ahora está en Europa y será Europa quien determine cómo termina de desarrollarse esta trámite yo creo que no estamos predeterminados por el destino a que exista la denominación de origen Viñedos Álava que es lo que parece ser que quiere vendernos la representante del Partido Socialista evidentemente no tiene alguien tiene que proponerla quien tiene la responsabilidad histórica además voy a decir del mayor ataque a la denominación de origen calificada a Rioja va a ser la señora Andreu que pasará a la historia que pasará a la historia por haber permitido sí, sí, sí sobre todo eso por haber permitido haber permitido la creación de la denominación de origen escuche escuche denominación de viñedos al agarrido segundo si hay algún responsable de que surja la denominación de origen Viñedos de Álava ese es el Partido Socialista quien gobierna en Moncloa el señor Sánchez quien gobierna en Euskadi en el PNV que casualidad con el Partido Socialista quien gobierna en la Rioja el Partido Socialista quien es el responsable de no haber parado esto a tiempo el Partido Socialista el Partido Socialista mientras Andreu criticaba al Partido Popular porque decía que politizábamos aquí Sánchez pactaba con el PNV la ruptura de la denominación de origen calificada Rioja Andreu no presentó ni un escrito de oposición durante la fase de creación no lo presentó repito ni un escrito de oposición señor Garrido ni una alegación ni una alegación esa es la defensa improva deje concluir al señor Garrido porque nos estamos quedando sin tiempo y quedando portavoz esa es la defensa improva que ha hecho la señora Andreu de la denominación de origen calificada y digo más la señora Ita debería dimitir e irse a su casa porque a mí me daría vergüenza ser consejera de agricultura habiendo permitido lo que ha permitido su gobierno vergüenza señora Moreno irse a su casa señora Orradre no han venido ustedes calentitos hoy señora Moreno yo en este tema lo primero mostrar mi solidaridad desde luego con todos los operadores todos los que forman parte de tanto la interprofesional como de la denominación del consejo de calificado de Rioja y en ese sentido creo y tengo que coincidir en parte con ambos con ambos encendidos debatientes y es porque efectivamente una cosa es lo técnico y lo legal pero desde luego creo que hay muchas vías políticas que se pueden que se podían haber tomado para asumir esto no hace falta irse muy atrás la última vez que se planteó una ley en el en el congreso de los diputados también por el PNV una proposición de ley recordaréis que la propia presidenta del gobierno convocó una reunión con todos los actores olvidó todos los actores riojanos pero al menos eso debiera hacerse por un lado y por otro lado desde luego negociar en el ámbito de nuestra comunidad autónoma pero también en el ámbito del gobierno de España con las personas que están con los partidos que están defendiendo esta iniciativa en concreto del PNV porque en política todo se negocia y yo sí que creo que este tenía que haber sido un elemento de negociación porque es una cuestión fundamental para nuestra comunidad y para otras porque es una interprofesional en la que la conforman distintas distintas comunidades autónomas le agradezco su brevedad señora Moreno señor Baena le agradecería la misma que la señora Moreno sí voy a voy a intentarlo bueno vamos a ver yo creo que lo primero que hay que contextualizar es que el nuestro nuestro vino de la denominación de origen rioja es un vino que trasciende a otros a otros productos a otros vinos incluso de otras denominaciones que incluso llega a definirnos en cierta manera como identidad de riojanos que nos proyecta al conjunto de Europa y al conjunto del mundo de una manera de la que todos estamos orgullosos y creo además que es un producto que está reconocido a nivel mundial como uno de los de los mejores vinos del mundo no me equivoco en todo esto que estoy diciendo a partir de aquí yo creo que juntos somos más fuertes creo además que la unicidad la unidad de la denominación de origen calificada rioja aporta valor añadido aporta capacidad a nuestros viticultores a nuestros agricultores a nuestros bodegueros a toda la línea del propio producto y creo también que todo esto no es más que algo que ha perseguido históricamente el partido nacionalista vasco la segregación de una parte de la denominación de origen rioja por unas cuestiones totalmente políticas yo no estoy de acuerdo y con esto ya voy concluyendo no puedo estar de acuerdo en el argumento que daba la señora Moreno de que esto tiene que ser un elemento de negociación yo honestamente creo que no porque de hecho eso es lo que ha pasado con esto que el partido nacionalista vasco el cual necesita Pedro Sánchez en Moncloa no nos olvidemos lo ha ido metiendo como elemento de negociación a lo largo de toda la legislatura y por eso el gobierno de Sánchez ahora resulta que no ha hecho absolutamente nada y con esto concluyo lo juro 10 segundos 10 segundos creo que fue ayer creo que fue ayer si no me equivoco que en la feria nacional del vino cuando llegó el presidente Sánchez fue totalmente abucheado y fue abucheado entre otras cosas porque el sector vitivinícola español no entiende las decisiones que está tomando el presidente del gobierno en Ciudad Real la semana pasada muchísimas gracias mañana le preguntamos al gobierno sobre esto señor Garrido mañana les escucharemos señor Garrido buenas noches gracias señor Baena señora Moreno señora Horradre volveremos en esta mesa de debate el próximo miércoles hemos dejado en la carpeta hemos vuelto a meter en la carpeta el asunto del debate del estado de la región y los asuntos parlamentarios que quedan pendientes de aquí a finales de junio y habría algún otro que también teníamos previsto pero dentro de siete días seguro que nos dará tiempo a estar con ellos muchísimas gracias buenas noches que descansen mañana volvemos en punto de encuentro